Durante varios meses los puntos de innovación, libertad, artes, educación y saberes pilares de la Ciudad de México permanecieron cerrados debido a la pandemia. El día de hoy la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum anunció el plan de reapertura de estos centros. Entre los servicios que ofrece pilares en la Ciudad de México se encuentra la educación a nivel primaria y secundaria, por lo que la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que se trabajará en coordinación con el gobierno para que los alumnos no pierdan las clases de la pandemia. Porque no tuvieron acceso a ellas o simplemente, como dije antes, porque tienen algún rezago en alguna de las asignaturas. Entonces todos podrán acceder a estos programas que los vamos a tener en línea, pero también si los papás quieren que niños o niñas asistan, ya lo explicó la doctora Sheinbaum, vamos a hacerlo con cita, con organización, porque sí tenemos que conservar las medidas preventivas. Claudia Sheinbaum destacó que la meta del gobierno para este año es finalizar 300 pilares completamente abiertos distribuidos en las 16 alcaldías de acuerdo a las necesidades educativas de cada una de ellas. Sí, aquí vamos a tener asesorías, las estamos coordinando con ellos, estamos haciendo todo un programa de colaboración de la SECTEI de la ciudad con la autoridad federal educativa para que niños y niñas de primaria y secundaria tengan acceso a las asignaturas que ellos de alguna manera tengan una problemática. Cada niño tiene vocaciones distintas, preferencias diferentes, etcétera. Pero aquí los vamos a ayudar para que recuperen un poco, porque va a ser un mes más o menos mientras empiezan las vacaciones, recuperen las clases que no pudieron tomar porque no tuvieron conectividad, por ejemplo. Para El Capitalino, Ángela Solís.